¿Qué es la evolución de la epidemia? En esos siete días. Además, tenemos 25 fallecidos con fecha de función en los últimos siete días. Estos son los datos habituales que nos muestran la tendencia descendente que ya venimos observando desde hace varias semanas y, por lo tanto, que simplemente corroboran que no ha cambiado de forma sustancial. Sin embargo, sí que ahora nos interesan, como ya saben, otro tipo de información que nos permite valorar si tenemos capacidad de detección precoz y de reacción rápida. En ese sentido, tenemos el número de casos sospechosos que se detectan y de esos a cuánto se les hace la prueba diagnóstica, la PCR, y luego tenemos que valorar el número de contactos que proceden de casos conocidos. Perdón, el número de casos que proceden de casos conocidos. En esta última semana hemos tenido un total de 52.863 casos sospechosos o personas sospechosas que presentaban alguna sintomatología compatible con el coronavirus a los que se les ha realizado una PCR. Y de ellos, entre el 90 y el 93%, según miremos atención primaria o atención hospitalaria, se les ha realizado una PCR. Es una cifra muy importante. No recuerdo si la comentamos ya el viernes pasado, pero es una cifra muy importante que nos ayuda a pensar que somos capaces de detectar muchísimo más de lo que detectábamos antes. ¡Gracias!